...balazos a la línea P, que tiene un largo recorrido. Fue a través de un video que nos enteramos de esto en las redes sociales, donde se viene difundiendo este video, en el que se muestra este nuevo atentado que sufrió la empresa conocida como la P, cuando se encontraba en ruta con pasajeros a bordo. Estaba lleno, o relativamente lleno. Completamente atemorizados, los pasajeros que vivieron drama, un drama, tuvieron que agacharse y esconderse debajo de los asientos para poder evitar ser impactados con las balas. Este incidente ocurrió el pasado viernes, alrededor de las 11 de la noche. Sin embargo, tras lo sucedido, los encargados de la empresa fueron consultados sobre este video que se viene presentando en las redes, y optaron por no brindar información. Se quedaron callados porque tienen miedo. Hay que señalar que hace poco, más de una semana, la misma empresa también fue blanco de extorsionadores, lo que genera mayor desconcierto, y es que las autoridades no han dado declaraciones al respecto, dejando a los usuarios y trabajadores de esta empresa en un estado de miedo, y con ellos a todos. Mira, repasemos el video juntos. Este es el video de un celular, y mira la gente, mira esta señorita que se agacha. ¿Tenemos el audio de esto? No, pero bueno, pero las imágenes son reveladoras. Mira, todos se agachan. Mira cómo ha sido de violento. Cierra la puerta, cierra la puerta, le dicen al que está más cerca, y esta es la planta de la Ruta de la P. Esto es terrorismo urbano, sí. Y si es terrorismo urbano, ¿por qué no lo declaramos un objetivo militar? Y en ese marco del objetivo militar, organicemos a la ciudadanía. Porque estos comités cívicos no han servido para nada, con todo respeto. Generemos un comité ciudadano similar a las rondas campesinas, que no tiene que ver igual que ellos. Tiene que ver el tema de otra manera, desde la ciudad. Ya hay iniciativas importantes. Mira, en San Juan de Milagros hay una, en Vía María del Triunfo. No es que se vaya a exponer el vecino. Tenemos que organizarnos, y que nos den un marco legal. No para cometer un abuso como civiles, porque ya existe la...